Familia hermosa, Dios te bendiga, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes en esta hermosa oportunidad. Les saluda su hermano Frank el Enigma y esto es un corte de bendición. Bien familia y en este momento vengo a hablarles de un tema que en las redes sociales ha hecho mucho ruido en estos días. A pesar de que es un tema que tiene ya aproximadamente un mes donde nuestro amigo Tolentino había mencionado el caso. En este momento las redes sociales se han abarrotado de información por el caso que le voy a hablar. Y es el caso de la muerte de un joven llamado Joshua. Este joven había sido asesinado de un disparo en la cabeza en manos de unos jóvenes que iban a atracarle. Pero resulta y acontece que ahora en este caso las redes sociales se han abarrotado porque aparentemente está involucrado el doctorcito. El doctorcito es un joven que es hijo del doctor Nastra, un talentoso comunicador que trabaja con el equipo de Alofoque. Y este talentoso comunicador ha expresado algunas cosas de las que yo quiero referirme en esta hermosa tarde. Ustedes van a ver en las redes sociales que está totalmente abarrotado de información donde dicen que el hijo del doctor Nastra fue quien contrató el taxi, que ya se entregó uno de los implicados en el caso y tantas cosas. Pero hubieron unas palabras claves que dijo primero Tolentino que llamaron mucho mi atención. Y fue que como el joven es conocido por Tolentino. Y Tolentino tiene mucho tiempo hablando del caso, tiene aproximadamente un mes. Cuando ahora sale a la luz que el doctorcito aparentemente había contratado el taxi donde utilizó para esta situación que aconteció. Él se sintió bien devastado. Se sintió bien devastado porque al ser una persona cercana a la familia, lo que menos esperaba era que este joven iba a estar involucrado en esta situación. Y el joven viendo insistentemente las publicaciones de Tolentino no fue capaz de acercársele y decirle que él estaba involucrado en esta situación aparentemente. Fue algo muy doloroso para Tolentino. Y en un video que más adelante voy a dejar la voz de Tolentino, cómo él se expresa con ese dolor en el alma de saber que este joven está involucrado aparentemente en este hecho. Eso me llamó mucho la atención porque al ser Tolentino una persona íntimo de esta familia, este joven debió de recurrir a él y especificarle todo lo acontecido para esclarecer el caso. El doctor Nastra quizás, porque cuando yo fui al lugar y ya sabía que había alguien detenido, cuando yo, cuando a mí me dijeron, es fulano, yo fui para ver lo que estaba pasando, cuando a mí me dijeron, mira, fue hace casi un mes, en un sitio que se llama Kisman, mi hija de la cojón se me cayó el corazón, pero no puede ser que yo soy de caso, porque cuando me lo explicaron, la magistrada, y después cuando yo vengo, yo le dije al hijo del doctor Nastra, no te he vinculado o no, pero sí le dije, coño, usted es un abusador, men, y le puse ese video al doctorcito, yo le dije, mire, esa familia está destrozada, men, y tú me venía en la red poniendo esa vaina, por miedo o no, tú tenías que acercarte, o acercarte a la empresa, mira, lo que Tolentino está poniendo, yo sé, y yo estoy involucrado, no directamente, coño, y se lo dije a Andréa Magistrada, y le dije, usted ha jodido a su papá, su papá es un hombre ejemplar, que tiene un Kisman, Andréa Magistrada, no, porque aquí, que se lo pidieron, porque ha mostrado cultura, porque ha montado una gente que viene de abajo, coño, yo andaba con el doctor Nastra, y los dios Soria, en Villajuato, en el pantalón corto, jugando a mi amigo, y le dije, coño, y te dije a ti, de niño apúntate en el instituto, me le dije, apunta a ese muchacho en el instituto, a los ocho, los siete años, lo que yo lo había ahí responsado, le dije, coño, México fue, ¿por qué tú no me dijiste? Otra cosa que totalmente me impactó, fue ver como el doctor Nastra, en un programa realizado en Alofoque, recientemente, habla del caso, y se le puede sentir el dolor de un padre, que ha tratado de echar hacia adelante a su hijo, un padre que ha tratado de buscarle la vuelta para que su hijo sea alguien, en mañana, un padre que le ha brindado la oportunidad a su hijo de poder realizar cursos, prepararse para el futuro, o sea, quizás muchos jóvenes anhelarían tener un padre como el doctor Nastra, un padre que le busque las facilidades para usted poder emprender, pero este joven, aún teniendo esa facilidad, aparentemente, según como veo el dolor de doctor Nastra en esta intervención que tuvo en Alofoque, como veo el dolor de él, aparentemente a este joven no le importó nada de esto, déjame decirte, tú que estés escuchando este video, tú que me estás mirando en este momento, déjame decirte que en estos tiempos, la juventud no sabemos qué es lo que tiene en el cerebro, prefieren llevarse de lo que escuchan de algunas canciones de los cantantes urbanos, prefieren llevarse de una tercera persona antes que escuchar los consejos de su padre. Hay jóvenes que lamentablemente no prestan atención a sus padres y en el momento que le pasa una situación, te aseguro que su cabeza tiene que estar al estallar y al decir, wow, ¿por qué yo no me llevé de papi? Wow, ¿por qué no escuché a mami? La Biblia especifica muchas cosas que tú como joven debes de hacer, especifica muchas cosas de tú como joven debes de actuar. Lamentablemente, en la sociedad que vivimos, una sociedad que está totalmente corrompida, donde las drogas, el sexo ilícito y tantas cosas, han querido gobernar la mente de esos jóvenes y salen para la calle a buscar placeres. Porque, ¿qué hace un joven como ese en la calle a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana en la calle, donde su padre se ha esforzado para tratar de darle una buena educación? ¿Qué hace un joven como ese buscando una supuesta diversión a las 3, a las 4 de la mañana en la calle? Hay un amigo nuestro que escribió algo que también me llamó la atención y oigan lo que este amigo redacta. Nuestro amigo, el maestro Michael, oiga lo que él redacta, dice a todos los interesados. Soy un padre de un hijo pre-adolescente. No es fácil criar. Comprendo las complejidades que implica. Lamentablemente, la desgracia tocó las puertas de Nastra. Reitero algo que llevo años diciendo. Mientras continúen produciendo contenido chatarra, sin pensar en el daño que le están ocasionando a la sociedad, están afectando a generaciones con su contenido. Hoy fue tu hijo, pero mañana podría ser el mío o el de cualquiera que lea este post o que escuche este video. Me entristece la noticia, pero no puedo callar la verdad. Sin intención de hacer leña de árbol caído. Procuro llamar la reflexión. Hagamos una pausa. Miremos lo que estamos haciendo mal. Bueno, yo también soy padre y tengo que estar trabajando mucho con mis hijos para que esas canciones nocivas y esos programas nocivos que están en las redes sociales no me le transformen la mente ni me le hagan daño a mis hijos. La Biblia dice que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se va a apartar de él. ¿En qué camino te dice la Biblia? En el camino del niño. Por ejemplo, si el niño está criándose en un ambiente donde hay violencia, cuando el niño sea grande va a ser un joven violento. Si el niño se está criando en un ambiente donde hay amor, paz, comprensión, donde hay valores, donde hay respeto, el niño va a reproducir todo esto, va a ser un hombre de bien. Por eso tenemos que instruir a los niños. Y ustedes jóvenes que me escuchan, que están viendo este video, déjenme decirles que tienen que escuchar a sus padres. Estamos viviendo tiempos difíciles y lamentablemente más fácil los jóvenes están escuchando a un influencer que a papá y a mamá. Padre y madre que me escuchas, no todo está perdido. Pon tus hijos en las manos del Señor y te aseguro que todo irá bien. Así que este es su hermano Fran el Enigma y esto es un corte de bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!